Muchas gracias por atendernos, incluso la escultura que tenemos atrás en nuestras espaldas es tuya. Es mía, es mía, y gracias por darme este lugar y poder publicar lo que pasó. Generalmente hacemos arte, pero con una idea de concientizar a las personas y sobre todo a los niños en los lugares humildes. Fuimos al merendero, entregamos comida y dimos una charla sobre Ilión, la famosa guerra de Troya, con la escultura. Y cuando terminamos de dar esa charla, que es un poco también de concientizar a los chicos y crear arte en ellos, para que después el mundo cambie, no para ser más artistas, sino para que hayan mejores personas. Entonces, esa idea la venimos plasmando hace tiempo. De hecho, fui con mi hijo, también dio ajedrez y cuestiones que no tienen que ver con una cuestión económica. O sea, tienen que ver con concientizar y crear ideas de lo que es el arte y de crear buenas personas. Lo que sucedió es que el final fue un poco ambiguo y oscuro, porque cuando dejamos la obra para despedirnos de la gente del merendero, que nos atendieron bien, como siempre, cuando volvimos a la camioneta, habían abierto la camioneta y se habían llevado la obra. Y básicamente la obra no es por una cuestión, como hablamos siempre, económica, sino por una cuestión afectiva. Esa obra la hice con mi hijo, él hizo la parte de madera del caballo de Troya y yo hice la parte que la recubre todo de Chape. Una obra que pesa 35 kilos, es móvil, tiene ruedas, pues vean la foto. Y esa obra, por ahí, me la han intentado comprar y no la han vendido porque tiene un valor afectivo. De hecho, hace tiempo que la llevamos a colegios y la publicamos porque la historia de Troya les encanta a los chicos. Y como dije recién, o sea, hace tiempo que estamos publicando eso, llevándola a distintos colegios para que haya una conciencia de cambiar el mundo. O sea, de que no tiene que ver todo con lo económico, sino a veces tiene que ver con crear arte. Y como dije recién, no para que haya más artistas, sino para que haya mejores personas. Cualquier dato que pueda tener la gente, que pueda ver justamente esta escultura, ¿a qué número se debe comunicar? ¿Cómo debe hacer para contactarte? Me pueden seguir en las redes, o en Facebook, o en Instagram, a Jorge Carnino. Y mi teléfono es 261-558-6069. Y bueno, cualquier dato será bienvenido. ¿Cuántas esculturas tenés hasta el momento? Sí, debo tener 30 esculturas dispersas por distintos lugares. Y bueno, como te dije, el arte lo creo con una cuestión no económica, sino para, desde mi punto de vista, tratar de mejorar este mundo. Gracias Jorge por la entrevista y esperamos que tengas suerte y que puedas encontrarla pronto. Gracias a ustedes y por darme el lugar y fijarse que estas cosas no vuelvan a suceder, pero cambiar la cabeza de todas las personas, que hagamos un mundo mejor. Bueno, hasta allí la palabra de Jorge Carninos. Gracias. Gracias.